Saludos a todos y bienvenidos a otro segmento de Tech Display donde les traemos las últimas noticias y novedades sobre el mundo de los videojuegos, entretenimiento y la tecnología. Mi nombre es Jonathan Rodríguez, mejor conocido como Ultra Animator, y hoy les voy a estar repasando a ustedes algunas de las noticias más interesantes que han salido en el mundo del gaming. ¡Empecemos! PlayStation ha hablado sobre su nuevo dispositivo de realidad virtual, el PlayStation VR 2. El CEO de la compañía Jim Ryan ha dicho que es pronto para juzgar su popularidad, pero que están muy contentos de ver las reacciones positivas de usuarios y de varios medios. El PlayStation VR 2 se lanzó en febrero y se espera que anuncien nuevos títulos en este próximo PlayStation Showcase de mayo de 2023. ¡Seguimos con Nintendo! Y es que ha lanzado uno de los juegos más esperados del año, Zelda Tears of the Kingdom. Se trata de la secuela directa de Breath of the Wild, el juego aclamado de mundo abierto que salió en el 2017. Tears of the Kingdom ha recibido excelente reseña y podría estar en camino a ser uno de los juegos más galardonados del año. Además, la actriz que interpreta a Zelda en los últimos juegos de la saga, Patricia Somerset, ha revelado que Link y la princesa aparentemente tienen una relación amorosa, algo que muchos fans llevaban mucho tiempo especulando. Ahora, cambiamos de tercio y nos vamos al terror con Daymare 1994 Sandcastle. La secuela de Daymare 1998, un juego inspirado en los clásicos del género como Resident Evil o Silent Hill. Daymare 1994 Sandcastle saldrá en formato físico en España y otras regiones del mundo para PlayStation y Xbox el 30 de agosto, según ha anunciado la distribuidora Meridian Games. El juego nos pondrá en la piel de diferentes personajes que tendrán que sobrevivir en una pesadilla llena de monstruos y secretos. Ahora gente, pasemos para la acción con Mortal Kombat 1, el exitoso juego de lucha que ha salido ya por varias décadas, y inclusive de nuestra infancia. El juego se ha filtrado en ciertos puntos sus camios que van a estar llegando como personajes invitados a la franquicia. Y esto es que Amazon Italia ha filtrado los nombres de estos personajes, y entre ellos se encuentra Quan Chi, Omni Man, Ermac, Peacemaker, Takeda y Homelander de la serie de The Boys, que sin duda un elenco muy variado y sorprendente. ¿Qué usted piensa sobre eso? Gente, terminamos con una noticia de una de las sagas más legendarias de todos los videojuegos, Metal Gear. Konami ha desvelado que la saga ha vendido casi 60 millones de unidades en toda su historia, lo que demuestra su éxito y su influencia. Además, hay rumores de que se están trabajando en un remake de Metal Gear Solid 3, Snake Eater, el juego que salió en el 2004 para PlayStation 2 y que es considerado por muchos como el mejor de la serie. El remake estaría a cargo de Blue Point Games, el estudio responsable de otros remakes como Shadow of the Colossus o Demon's Souls. Bueno gente, y hasta aquí las noticias de hoy sobre el videojuego. Espero que les haya gustado nuestro segmento de Tech Big Play para la Puerto Rico Esports League, y que les haya servido para estar al día sobre lo que pasa en el mundo del gaming. No olviden seguirnos en las redes sociales como Tech Big Play, y nos vemos en la próxima. Bye bye.